No se ríe, no, no se ríe. ¿Se ha dejado de reír? Sí, sí, me pregunta todos los días si ya has conseguido trabajo. Porque solo un desempleado dispone del tiempo suficiente como para cultivar la virtud. ¿Eh? ¡No, no, no se te olvidaron! Recordarme que después de cenar me ampute un dedo como los yacufas. No tiene ninguna importancia y digo bien, faltaba nada y bajé a comprarme. Y de repente me vi tentado por la visión de dos botellas de vino de una excelente bodega y las compré. El Teatro Auditorio del Rebellín, repleto de público, ha acogido este viernes la representación de la obra de teatro El Peligro de las Buenas Compañías, que se estrenaba por primera vez en la ciudad. Auditorio tan exigente, siempre nos reímos mucho contigo. Bueno, últimamente no estoy en racha. No se ríe, no, no se ríe. ¿Se ha dejado de reír? La medida de todas las cosas es si se han reído o no. Todo lo demás no importa. ¡No se hemos reído! Ese es todo el resumen. Lola, repite que se casó conmigo. Para el cambio de reír. Pero claro, eso era antes, porque ya no le hacen gracia a mis chistes. Hoy es el día en el que ha dejado de reír. Fernando Cayo como Tristán, Carmen Conesa como Lola, Oriol Tarrazón como Félix y Miriam Montilla como Julia. Cuatro actores con un objetivo común, hacer pasar al público una velada agradable y en clave de humor. 50 años el chavalín desgarbado que te convirtió con su peculancia, con su alegría graciosa y también con su pena. Hijo de padres divorciados. No, 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 por favor, no pienses otra vez con lo del divorcio de los padres. ¡Qué marco mucho! Y tanto. Diálogos individuales y unas notas musicales de piano pusieron un toque especial a una función que también hizo reflexionar a los espectadores sobre las relaciones de pareja y los conflictos que sufren con el paso de los años. En nuestros padres trabajaba un portero llamado Jacinto y cada vez que un vecino pasaba por delante de él, desde lo más profundo de su alma soltaba a un tristísimo. ¡Ay! ¿Qué quieres que no? Había que asomarse y preguntarle. ¿Qué te pasó, Jacinto? Yo también lo sabía. Yo también lo sabía.